Esta canción la cantó Lufina en el otro lado de España. Maneu trabajaba en los barcos, que tenía en los labios sabor a revolución. Al morro desde negros presacios, miraba sus sueños lejanos, con perfil y explosión. La envidia que es muy mala mía, se convierte en panaje en palabras arderas. Y Manuel de a dormir de la intriga, y aún tan consumación en un poco de espera. La misma lengua de la flor, disparamos pasos, afiamos ándales. De aquellos que quieren su muerte, y quebraré corazones con panas monotales. La suerte a veces esquiva, a que que Manuel sepa de la busca. Y saltando en ambradas curtivas, huye hacia el norte, niebla de penumbras. Y en Francia lo acogen los suyos, mismos ideales, historias similares. Pero su destino es oscuro, en tiempos concursos, presones militares. Huyo del club hoy de las flechas, de la nacional de grandes hermanos. Pero hay bienes plásticas lesas, que van por Europa perteneando mano. Y en tus escampones terminió, acabar sus huesos, a los veintipocos. No tiene tiempo tan sequera, para despedirse, de este mundo de locos. Y han pasado más de 60 años, y no queda nadie en su tiempo. Los suyos son los que aún esperamos, no sabemos dónde está su hecho. Aunque si su espíritu, está entre nosotros, aunque si su espíritu, está aquí, entre nosotros, entre nosotros. Nunca les sos todo! Ni de como restrainen. Estamos encima de nuestra familia. No, 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 no seоки a quien servía cada sol. pero tienen nosotros un quantity.